Bueno, vamos a conocer entonces al tercer bajito del día de hoy. Verónica Mota. Tiene 10 años, es el signo de Capricornio, vive en la blanqueada, su hobby es bailar, su comida preferida a las milanesas con fritas y su cantante favorita, Jennifer López. Muy fuerte ese aplauso entonces para Verónica. Verónica Mota, ¿cómo anda? Venga por acá, siéntese por aquí. Bueno, ¿saben cómo le dicen a ella? A que no adivinan, Pochita Morfoni. A ver, quiero saber por qué te dicen Pochita Morfoni. En realidad no es solo por eso, porque me gusta mucho comer. ¿Te gusta comer? Ya estábamos en la casa de unos vecinos y bueno, me invitaron a cenar. Y bueno, después de que terminamos todos de cenar, el novio de mi vecina me dijo, bueno, vos ya terminaste de comer, ya te podés ir para tu casa, chau, todo bien, no sé qué. ¿Porque era un cumpleaños donde estabas? No, me invitaron a cenar. Solo a cenar. Y fue un broma. Entonces yo le dije, ¿pero vos qué te pensás? ¿Que yo me voy a ir sin comer un pedacito de torta? Ah, porque había torta y vos sabías que estabas esperando eso. Sí, pero porque ya me la habían mostrado. Ah, y él no quería que comiera la torta, es que, qué cosa. Bueno, princesa, vámonos a tu casa, ¿sí? Dale. Estamos muy cerquita del 8 de octubre y a Silo, y aquí vinimos a conocer a Verónica. No sé, a mí me gusta mucho escuchar música, desde chiquita. Este, yo siempre cuando estoy sola me pongo a cantar y todo, desde chiquita. Nunca se nos muestra mucho cantando, no es que ande acá cantando. Ahora confesó que canta a escondidas, cuando está sola, y parece que el que la ve es él. Él la ve. Me gusta cantar porque, no sé, es como otra forma de comunicarme con la gente, de expresarme. No sé. Es muy espontánea, y su sonrisa lo dice todo. O sea, basta mirarla a los ojos para ver si le gusta algo, si no le gusta. Es un placer ser el padre de Verónica. Yo me disfrazo, yo agarro y empiezo a cantar por toda la casa. Salto, bailo, invento canciones. Por parte, ir a la sala de guitarra, a veces es como una obligación, a veces es un poco complicado, porque cansa cuando llego a mi casa, me duermo. Pero, por un lado, me gusta porque conozco gente, me gusta cantar, me gusta bailar, me gusta actuar. Y me encanta aparecer en la tele, me encanta, y, no sé, todavía no caigo. Y ahora si no quedo en la banda no me importa, pero para mí es mucho. Una señal, una canción. Con mis padres me gusta cocinar. Y con mi papá hacemos pizza, hacemos bizcocho. Y hacemos ñoquis, hacemos, dijo el mosquito, que ella se los come. También cocino sola, pero igual es más lindo con mis papás. Cuando soy grande, o sea, no digo que me gustaría ser cantante, porque eso a todos los niños les gusta. Y me gustaría, pero en sí, me gustaría ser teatro. Teatro. Este, y no ser, ser periodista o después, de repente cuando soy grande cambio de opinión y quiero hacer una carrera, no sé, abogacía. Me gusta actuar. Y mi maestra dijera que soy muy, 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 muy. Es muy espontánea, Verónica, ¿no? Y eso es lo que, digo, nos está dando una lección de vida. Si contamos más, la miramos a ella, se nos va a todo. Mi familia son un medio que me apoya mucho, que me quieren, que me entienden, que me comprenden. Para mí son todo. Son muy importantes para mí. Están dando un mensaje maravilloso para toda la gente en un tiempo realmente de crisis. La gente necesita esto. Necesita saber qué se puede en el Uruguay. Me parece que Verónica Cante es como, no sé, digo, un regalo a mi país, ¿no? Y a esa gente que piensa que no, que todavía no, que no se puede. Se puede decir, se puede decir. Uno tiene ganas de vivir y es lo que transmite Verónica y todos esos otros chicos, 90 niños que hay. Y los otros 1.200 que lamentablemente no pudieron participar. Pero hay muchas ganas de la gente de dar mensajes de vida, que es lo que se necesita, ¿no? Otra cocinera tenemos hoy en el programa, ¿eh? Algo con Chita Morponi. Y actresa también vas a ser. Opa, opa, miren qué llegó. Qué rico. Florencia, muchas gracias. Besos. Ah, casi te desequilibro la bandeja. Qué rico, Clalli. ¿Vamos a brindar? ¿Y nos vamos a la sala citarrosa? Dale. Vamos a escuchar cantar a esta belleza el tema Cantares de John Manuel Serrat. Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar. Pasar haciendo caminos, caminos sobre la mar Nunca perseguí la gloria, ni dejaré en la memoria de los hombres mi canción. Yo amo los mundos sutiles, ingravidos y gentiles, como sonras de favor. Me gusta verlos pintarte, de sol y gran al volar, bajo el cielo a su temblar, súbitamente y quebrarse. Nunca perseguí la gloria, ni dejaré en la memoria de los hombres mi canción. Nunca perseguí la gloria, ni dejaré en la memoria de los hombres mi canción. Verso a verso, golpea, 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 verso a verso. Murió el poeta lejos del hogar, que cubre el polvo de un país vecino, al alejarse le dieron llorar. Caminante no hay camino, se hace camino al andar, golpea, 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 verso a verso. No se muevan de ahí, seguimos disfrutando.